El 12 de febrero es el día mundial contra la utilización de niños soldados. Con este motivo, Misiones Salesianas ha presentado un documental, Alto al Fuego, donde muestra el drama de niños víctimas de la guerra en sus países y cómo descubrieron la experiencia del perdón hacia el camino de la paz desde la no violencia. Catalina y Manuel, dos jóvenes exguerrilleros de las FARC, nos contaron su experiencia. En nuestro documental, reconstruye el drama que viven los niños cuando están vinculados a situaciones de guerra. Ya le pierde el miedo a algo tan simple, pero es tan grande, que es quitarle la vida a otro. Ya lo último, ya le da como normal no matar a otro. Ingresé desde los 13 y salí a los 16. Ahorita tengo 19 años. Cuando llegué a Ciudad Bosco fue un momento estupendo porque me hizo resaltar de que yo ya no tenía que actuar como como un militar, sino tenía que actuar ya como una mujer delicada de lo que nosotras somos. Realicé mucho sobre sobre el pasado, sobre el perdón, sobre todo porque era una persona que no creía nada, creía nomás en lo que miraba y ya. Ahorita entiendo que la paz se puede y somos mensajeros de paz y muchas veces lo he dicho y siempre lo diré y donde vaya lo voy a decir, que la paz siempre tiene que salir interiormente porque hay muchos que hablan de paz, muchos. Todos podemos decir paz, pero siempre es de boca y nunca lo dicen interiormente de verdad de las personas que han sufrido y saber el perdón que sale en verdad de acá adentro. Entonces mi mensaje es ese, que tenemos mucho para ayudar y muchos niños para ayudar y muchas personas. Recién siendo menor de edad, tuve cierto tiempo pues allá, tuve mi experiencia pues allá, como lo miraban en el video, pude salir del grupo, hice pues todo un proceso de restablecimiento, con Ciudadón Bosco, como pudieron ver en el video esto, cuando llegué a Ciudadón Bosco era totalmente inalfabeto, no sabía nada y ahí comencé mi parte, como le dijeran, mi parte pues a estudiar, a capacitarme, Dios quiere este año me gradué como bachiller, hice la técnica de metalmecánica, me gradué y actualmente me encuentro trabajando en una empresa de metalmecánica. Ha sido todo un proceso y si uno no es capaz de perdonar, realmente pues entonces no estaría en nada. Esto es un nuevo comienzo que da pues el país que es la paz y sí, realmente sí hemos perdonado a aquellas personas porque así como la sociedad nos perdona a nosotros, nosotros también debemos perdonar a los demás. Pues tengo cicatrices y de la guerra para contarle a los nietos cuando estén. Y todos los que han pasado en un 90% han logrado la posibilidad de sentirse acogidos y sentirse insertos en una sociedad como actores y constructores de paz. Música 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 Música